Salmo del Día, Octubre 20 Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado, y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Por eso los fieles te invocan en momentos de angustia. Caudalosas aguas podrán desbordarse, pero a ellos no los alcanzarán. Tú eres mi refugio. Tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. El Señor dice, yo te instruiré. Yo te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo, que no tienen discernimiento y cuyo brío hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti. Muchas son las calamidades de los malvados, pero el gran amor del Señor envuelve a los que en él confían. Alégrense ustedes los justos, regocíjense en el Señor, canten todos ustedes los rectos de corazón. Salmo 32 Salmo 32 Salmo 32 Salmo 32 Salmo 33 Salmo 33 Salmo 33 Salmo 33 Salmo 33 Salmo 33 Salmo 33